Muy bien y vamos para el bloque de conditioning. En este workout vamos a trabajar por 12 minutos buscando hacer la mayor cantidad de rondas o de completar la mayor cantidad de rondas en 12 minutos, es decir, todas las rondas que pueda hacer en 12 minutos con un esfuerzo de un 85%. Antes de comenzar esos 12 minutos de trabajo vamos a hacer unos 2 o 3 minutitos moviendo o con un peso ligero, conociendo cada movimiento y viendo cuál va a ser el peso que voy a utilizar que abajo yo te pongo una referencia tanto para hombres como para mujeres. Una vez que hemos calentado ponemos el reloj 12 minutos y vamos a hacer 5 repeticiones de dumbbell deadlift bajando 2 segundos y extiendo, 2 segundos bajando y extiendo. Completo las 5 repeticiones y luego vamos a hacer 5 dumbbell hand power clean. Voy ahí, 1, hacia arriba, 2, 3. Completo las 5 repeticiones y luego vamos a hacer 5 dumbbell push press. Empujo, bajo en 2 segundos, empujo, bajo en 2 segundos, empujo, bajo en 2 segundos, ok. Y luego vamos a completar con, ya te digo cuántas, 60 repeticiones de salto de soga, ok. Si no puedes saltar soga puedes hacer 60 jumping jacks o 60 saltos laterales. Y comienzas nuevamente, ok. Hasta que se completen los 12 minutos. Listo.